Hola, el tema que te traemos en este video para una vida saludable es calorías diarias recomendadas. El cuerpo quema calorías constantemente para mantener las funciones metabólicas, la actividad física y la digestión. En términos generales, cuanto más activa sea la persona, más calorías necesitará en el día a día. Por el contrario, a mayor sedentarismo será menor el requerimiento calórico. Así que no existe un estándar para la ingesta diaria de calorías para un ser humano. Muchas variables, como el sexo, la edad, el estado de salud y el nivel de actividad física, juegan un papel importante en la determinación de la ingesta calórica adecuada. La edad comprendida entre los 18 y los 35 años suele ser la fase más activa físicamente y en la que el metabolismo funciona a un ritmo más elevado. Como resultado, se necesitan más calorías para mantener el peso. El rango ideal para las mujeres de esta edad es aproximadamente entre 1760 y 2400 calorías, dependiendo de sus características. Para los hombres, el rango va de las 2480 a las 3500 calorías por día. Entre los 35 y 55 años, a medida que las personas avanzan hacia la mediana edad, el ritmo metabólico tiende a disminuir y es posible que no sean tan físicamente activas como lo eran en su juventud. Por lo tanto, la necesidad de calorías también se reducirá, tanto en las mujeres como en los hombres. Mayores de 55 años. A mayor edad, menor será el requerimiento energético, ya que se necesitan menos calorías para mantener el peso corporal. Las mujeres mayores de 55 años, por lo general, consumen entre 1430 y 1720 calorías, mientras que los hombres necesitan unas 1900 a 2600. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.